Hermanos y hermanas, bienvenidos en este cuatro domingo de Pascua, el domingo de un buen pastor. Y también este domingo es un domingo para la oración mundial para las vocaciones, especialmente en vocaciones de sacerdotales y la vida consagrada. Para empezar nuestro compartir en esta meditación de este domingo, rezamos la colecta o la oración durante la misa en la entrada para reconocer el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios envuelva nuestras familias, especialmente en este domingo de isolación y durante mucho sufrimiento en este mundo del virus. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rabaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo predicó su glorioso Pastor, Él que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Por nuestra reflexión hoy, leer, estamos leyendo la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerda, el Hechos de los Apóstoles es una continuación del Evangelio de San Lucas, porque es una vida de la comunidad cristiana después de la resurrección. Hoy, leemos, El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo, Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha construido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y los demás apóstoles, ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro le contestó, Pedro le contestó, Y por otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles, Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras y bautizaron aquel día, se les agarraron unas tres mil personas. Hermanos y hermanas, En este hecho de la apóstol, de los apóstoles, La respuesta personal de fe a Jesús conduce al notable crecimiento de la iglesia, El rabaño de los discípulos que han abrazado, El conticimiento pascual de la muerte, Resurrección y glorificación de Cristo. Tres mil personas que escuchan la proclamación pascual de Pedro, Se convierten en arrepentimiento y son baptizados. A través de los ministerios evangelizadores de Pedro y de los apóstoles, El pueblo responde al llamado salvífico de Jesús, El pastor y puerta de las ovejas. Ellos son movidos hacia la conversación y conversión de nuestros espíritus Y al cual baptismo en un signo poderoso. En efecto, la salvación es mediada por Jesús Y se ofrece a los judíos y no judíos por igual como un don a través del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, en nuestra fe católica, Esa acción del Espíritu Santo en esta comunidad de Israel, Especialmente en esta comunidad de los cristianos después de la resurrección, Es nuestra realidad también, especialmente en mucho sufrimiento, En este virus y también en nuestra comunidad, Porque tenemos un vandalismo en nuestro patio, Pero en medio de nuestro sufrimiento, en medio de esta violencia y vandalismo, Cristo y Jesús están levantando nuestros corazones para expresar el amor del buen pastor. Gracias a Dios por su participación en este domingo, En nuestra reflexión, Disciende cada día el Espíritu de Dios para no desanimar en este momento. Por favor, inclina su cabeza para recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y el Espíritu Santo diciendo sobre ustedes y permanezcan por los siglos de los siglos. Que tengan una buena semana.